Codazzi también merece ver el partido de nuestra Selección Colombia en vivo y en directo, en pantalla gigante. Por eso te invito a ti y a tu familia a que nos acompañes este domingo a partir de las 2 de la tarde, donde estaremos transmitiendo en vivo y en directo y en pantalla LED el partido Colombia-Venezuela. Tendremos muchos regalos, agrupaciones musicales y puntos de hidratación. Estaremos entregando balones oficiales de la Selección, estaremos entregando camisetas oficiales de nuestra Selección Colombia. Acompáñanos con tu familia y estaremos en un ambiente de estadio, en vivo y en directo. Muchas gracias. ¡Sí! Este domingo, 14 de junio, desde la 1 de la tarde, en el Parque del Barrio El Socorro. ¡Vivamos en pantalla gigante el primer partido de nuestra Selección Colombia en la Copa América Chile 2015! Con la participación musical de John Bindiola y Camilo Carvajal, una banda papallera y el grupo Contravía. Además, el día de la final de la Copa América, sábado 4 de julio, desde las 2 y 30 de la tarde, en el Parque del Barrio Primero de Mayo, te regalamos una moto, cero kilómetros, camisas originales de la Selección Colombia, valores oficiales y muchos premios más, sorpresas musicales. Deposita tu boleta en los buzones que se encuentran en Mercallá del Mercado Público y frente al lavadero Don de Lacho. ¡Unidos, avanzamos mejor!